Ha llegado el momento de que Jey Uso se convierta en nuevo campeón intercontinental de la WWE. Ya, ya basta con Triple H no empujando a Main Event Jey Uso. Rikishi, está molesto contigo Triple H. El momento de que Main Event Jey Uso recupere ese título, lo gane y lo tenga en sus hombros. Bueno, no lo recupera. Esta es la primera vez que Jey Uso se va a convertir en nuevo campeón intercontinental. Y yo creo que Jey Uso ya se ha ganado su puesto entre los grandes de Monday Night Raw. Sin lugar a duda, digan lo que digan de este caballito, este tipo en duro. Yo sé que Jey Uso es muy criticado porque no tiene mucha movida. Tal vez su personaje no es lo que mucha gente piensa. Pero al final creo que Jey Uso se lo merece. Yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo. El tipo ha trabajado muy fuerte para ser individual y ponerse over como está, que está pegado entre los fanáticos. La gente canta su música, la palabra allí la dice, compra su mercancía. Creo que Jey Uso le va a ir muy bien si le dan la oportunidad. Creo que Jey Uso merece una oportunidad como campeón. Este va a ser su primer campeón solitario. No va a ser la gran cosa de que va a ser el mejor campeón de todos los tiempos. Pero al final él puede mostrar y ganar credibilidad. ¿Tú me entiendes? El campeón intercontinental le va a dar credibilidad a Jey Uso. Créanme. Yo sé que suena loco esto. Usamente la persona que le trae credibilidad al campeonato es al revés para Jey Uso. Si usted viene en la caja de comentarios, ¿debería Triple H dar la oportunidad a Jey Uso? Yo creo que sí, yo creo que es el momento. De aquí cuando se termine el torneo, la próxima semana o de aquí a dos semanas se va a finalizar el torneo. Jey Uso debería ganar el campeonato intercontinental, derrotar a Dominic y llevarse esta oportunidad muy valiosa. Muy valiosa, muy valiosa, muy valiosa. ¿Qué te opinas, señores? Un comentario muy controversial de mi parte. Me la estoy jugando con Jey Uso hoy. Creo que Brown Breaker vs. Jey Uso sería un combate que yo pagaría por ver. Y Jey Uso me recuerda mucho cuando Damien Priest ganó el campeonato World Heavyweight Championship. ¿Se recuerdan cuando Damien Priest cagió el maletín en WrestleMania? Y mucha gente dijo, oh no, Damien Priest, Damien Priest va a ser un campeón transicional. Un campeón que no va de la talla, una persona que no merece el campeonato. Y miren como Damien Priest poco a poco se ganó el cariño del pueblo. Logró mostrar a la gente que él puede, que él puede ser un campeón con credibilidad. Él puede llevar el campeonato en sus hombros. Y creo que eso mismo va a pasar. Ese efecto que pasó con Damien Priest va a pasar con Jey Uso. Que Jey Uso al principio nadie va a tener confianza de que él pueda ganarlo. O de que él sea un buen campeón. Pero al final él va a callar muchas bocas y va a mostrar que él tiene potencial para ser un campeón Damo de alto calibre. Yo sé que ahora mismo mucha gente no confía en él. Mucha gente no cree en Jey Uso. Mucha gente piensa que Jey Uso, sabe, no tiene los pantalones bien puestos para ser campeón. Pero él tiene que callar la boca a esas personas que están hablando así. Esa es la única manera que va a callar. Oye, esa es la única manera que Jey Uso va a callar boca. Si él se pone los pantalones y gana. Y se enfrenta a ellos y le cae a la boca. Esa es la única manera. Él me recuerda mucho cuando Damien Priest ganó el campeonato. No te voy a mentir. No te voy a mentir. Señores, ¿qué te opinas en la caja de comentarios? Mi nombre es Silatino. Quería tener esta opinión aquí. Hablaré con ustedes sobre esta opinión. ¿Qué te opinas de mi opinión? ¿Estoy muy hablando muchas cosas de ilusionado o yo estoy ayudándole a lo cierto? Me la tienen que dar sobre Jey Uso pareciéndose mucho a Reynado de Damien Priest, cuando él gane. Porque la gente no se la va a dar a Jey Uso de una vez. Va a haber un grupo que sí se la va a dar. Pero van a haber otros que van a dudar de él. Y de que no tiene mucha movida. Y que no es entretenido. Y que es muy repetitivo. Y que además tiene la planchita, la super patada. Y tú me entiendes. Y that's it. Y el Samoa Drop. That's it. La bullida Samoana. So yo creo que él va a tener que trabajar fuerte para callar a todas esas personas que no creen en él. Esa es la única manera que Jey Uso va a poder lograr algo grande. Callando a esas personas que no creen en él. ¿Y cómo él lo va a callar? Ganando y mostrando. Con acción. Tú callas a esas personas con acción. Y creo que si tú le das a Brown Break el par de semanas con el campeonato. Hasta octubre. Después de octubre tú solo pones arriba a Jey Uso el campeonato. Yo creo que es una buena idea. I think it's good. Yo creo que Jey Uso va a poder mantener su pequeño push. Ya para que Rikishi se calle. Y si Rikishi deje de hablar tanta basura. Bueno señores. Mi nombre es Ello Latino. Prende tu like. Disfruta de este combate. Lanza de Brown Breaker. Ay Dios mío. No, no, no. Jey. No me falles Jey. No me falles Jey. Salud, salud, salud. Gracias. Salud para Warner. Salud a tu muchachos. La lectura de Jey Uso. Recuerden señores que Bad Blood en vivo directo 5 de octubre a las 7 de la noche. Y como es este video está aquí. Yo creo, ¿no? Igual en los comentarios de ustedes. Saber que ustedes dicen sobre mi opinión. Si están de acuerdo. No están de desacuerdo. Cambiarán algo. ¿Qué tú cambiaría? ¿O qué tú hicieras? Esa es la pregunta para todos los que están aquí. ¿Qué tú hicieras? Si tuvieras la oportunidad de bukear este campeonato de Jey Uso. Y darle el push que mucha gente quiere que pase. Muchos quieren que pase. Otros no quieren que pase. ¿Qué tú hicieras? Sin lugar a dudas Jey Uso es muy bueno en el ring. Tiene un par de movidas buenas. Él tal vez puede agregarle un par de cositas a su arsenal. Para poder conectar más con los fanáticos. Pero... Me encantaría escuchar sus opiniones. Díganmelo todo. Díganmelo todo. Leo el chat. Leo el chat. Oh, cuidado. Brown Breaker. No me le gané en el videojuego. Me lo van a asalar Jey Uso. No, no, no. Uno. Dos. Y... Ay, Jey. Tiene que ganar Jey. Me la jugué contigo Jey. Tiene que ganarla ahora. Ya. Te me lo van a enterrar en el videojuego también. Se jodió Jey Uso. Ya. Te van a enterrar Jey. Te van a enterrar Jey. Te van a enterrar Jey. Te lo digo a ti que el caballo lo tiene Es mentira, no esperate A ver A ver Jay, you still got it Todavia lo tienes Te imaginas que yo estoy quitando esa pierda No pierda Jay, come on man Come on Jay, oh no, Dios mio que hiciste No, 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 no Uno, dos y tres Lo chuparon No Señores, maldito videojuego, maldito vida, no Tramposo, eso fue trampa, eso fue trampa Prende tu like Chao Pescao Top Jack Suscríbete, prende tu like Comenta y suscríbete por favor Para que YouTube empuje este video para mas personas Wow No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer